chubaratri queridos hermanos chubaratri queridos alumnos como están bienvenidos a su segmento favorito la política de la filosofía suéltala jose luis hola a todos chubaratri mi querido panamá bienvenidos a este espacio la política de la filosofía con su amigo figuero amaya ni el mejor segmento de toda la porquería de quien te ve busque a los hijos busque a la abuela traiga el perro y la cerveza haga el popcorn ponga atención que las noticias son reales pero a veces no lo son con su amigo figuero amaya ni el mejor segmento de toda la porquería de gente hoy tenemos nuevamente invitada especial mi amiga yourysk yurebeika mi amiga yurebeika que no se me ha despegado en una semana no para nada No sé cómo salirme de ella. Oye, pero tú tienes puesta la misma ropa del otro día. Se mudó a la casa y todavía no se ha ido. Ajá. Casi me traigo un suéter tuyo, pero no me dejaste, entonces. Oye, pero cómprate algo. Hay tiendas para ti, el Chocho. El Chocho ya no existe. Pero yo lo vi anoche, el Chocho. Bienvenido a su programa favorito. ¿Cómo estás, Yuri? Un placer tenerte nuevamente aquí. Ay, para mí también es un placer, en todos los sentidos, papi. Gracias. En todos. En todos los sentidos. Exactamente. Venimos con los bochinches, ¿verdad, Yuri? Así mismo es. De esta semana, todas las bochinches noticias ahí. Por menor y permaneces en nuestro siempre admirado, querido y adorado. Empezamos primero con el escándalo de la semana. Y tenemos jingle. Ah, ¿te gustó? ¿Te gustó? Me encantó. Vamos a cantarla. El escándalo de la semana. Escándalo de la semana de mi querido Panamá. Está bueno, está bueno, está bueno, está bueno, está bueno. Bueno, se supo en el escándalo de la semana que en el gobierno pasado, en tu gobierno del PRD. ¿Ya tú te saliste del PRD o todavía está ahí? Yo no voy a decir, sí, sí, menos aquí. Se supo que el gobierno del PRD pagó en el gobierno pasado 46, 46. Banda Gastric Cats a miembros y allegados del PRD. ¿Tú sabías esa? O sea, salió del bolsillo de todos los panameños. Esa es una falta de respeto. Una falta de respeto te hubieran dado una a ti. Ajá, hubiese sido la 47. Tú necesitas una porque yo te vi anoche y tú necesitas... Oye. Un par de bandas de esas. Yo, ningún bandas. En algunos lugares estratégicos. Oye, ¿qué te pasa? Dícese aquí que se hicieron 33 operaciones en Punta Pacífica. Ocho en Panamaclínic, tres en San Fernando, una en Panamaports. No, en el Hospital Nacional. Allá se hizo una y no sé dónde hicieron la otra. Vamos a decir el nombre del doctor porque parece que casi todas fueron el mismo doctor. No quiero decir el nombre del doctor aquí, ¿no? Porque no quiero hablar de Moisés. Ah, no te pongas bravo conmigo, doctor. Dícense que cada operación costó 15 mil dólares. ¿Qué? ¿Cuánto? 15 mil dólares. ¿Tú puedes creer eso? Ahora tú me preguntarás, Yur Melkis, ¿cuánto costaron en total las cirugías? 711 mil dólares se gastaron en esa vaina. En estas operaciones. 711 mil dólares. ¿Qué pudieron haber hecho con esos 711 mil dólares? Arreglar la escuela, arreglar las calles. Por eso es que a mí a veces me da rabia, mi querido Panamá. A veces me da rabia, pero yo creo que y confío que mi presidente Molinos. Nuestro presidente. ¿Tú yo también? Sí. Ah, está bien Molinos, ¿no? Está bien. Sí, sí, sí. Está bien Molinos. Tenemos las esperanzas de que el señor Molinos ponga orden. Ahora, allá en la asamblea, cuando estaban revelando la noticia, el señor, ¿cómo se llama el niño? El peladito este. El que, este, el nuevo diputado, el Bloise. ¿Cómo se llama? Jorge. Jorge Bloise dijo, a Nito hay que meterlo preso. Yo no sé, yo a mí no me pregunte porque Nito era amigo tuyo, ¿no? No. Ahora no te acuerdas de Nito. Bueno, si usted piensa que hay que meter a Nito preso por esta cosa, escríbanos aquí a www.hayquemeteranitopreso.com.pa.yuri. Bueno, Yuri, te tengo una buena noticia. ¿Cuál? La buena noticia de la semana. Ucrania acaba de abrir o va a abrir el principio del otro año la primera embajada de Ucrania de Panamá. Un aplauso. Oye, un aplauso. Vamos a tener embajada de Ucrania en Panamá. O sea, ¿pa' qué sirve eso, Figueroa Mayani, primo de los Mayani? Tú preguntarás. ¿Para qué sirve eso? ¿A son de qué? A son de que cuando tú quieras ir a Ucrania, tú vas a ir a la embajada y tú sacas las vices. Así es la cosa. Así que ellos mandaron una embajada para acá, ahora la otra. Y adivina quién se empujó cuando se enteró. ¿Quién se empujó cuando se enteró? ¿Quién? El mismísimo Putin. El mismísimo Putin cuando se enteró que Panamá estaba permitiendo la embajada de Ucrania. Él dijo. No voy a decir nada, pero voy a actuar. Ay, me cae bien porque es como yo anoche. No dije nada, pero yo actué. Hablando de embajadas, Panamá tiene el nuevo embajador en Nicaragua. ¿Tú escuchaste eso? El embajador Edi Rodríguez, el nuevo embajador de Nicaragua. Y la gente está... ¿Usted sabía? La gente está brava porque dice cuando el señor mandó su requisito. ¿Cómo se llama eso? Su papel de... Su hoja de vida. ¿Cómo se llama eso? Su currículo vices. Ajá. De quién era él, para ver si lo regalas. Entonces, el señor es graduado de secundaria y maneja Word y Excel. O sea que cualquiera puede ser. Cualquiera puede ser embajador en cualquier lado. Ah, porque tú te gradas de secundaria, ¿no? Claro. ¿Y tú manejas Word? Claro. ¿Y Excel? Claro. ¿Arbeíta se graduó de secundaria? Pero entonces la gente le está dando plomo. Yo estoy diciendo, pero ¿cuál es el problema? El señor se... ¿Cuál es el problema? Hay que ser... Hay que ser... Hay que tener PhD. Hay que ser un licenciado para ser embajador. Aquí no... ¿Sabe quién hubiera sido un buen embajador de Nicaragua? Diego de Bualdía. ¿Él no es de allá? Él es de allá. Diego de Bualdía. Hubiera podido... Hubiera podido ser... Así nos deshacíamos de él de una vez. ¡Vaja para allá! ¡Vaja para allá! Ayer se rompió el nuevo récord de hacer el cubo de Rubik. Tú dirás, eso es una competencia. Había la competencia universal del mundo en qué tan rápido, ¿no? Y ayer un chino que se llama Mark Park se ganó ayer el premio, el título del campeón de Rubik en hacer el enredar la vaina en 3.1 segundos. 3.1 segundos, amigo, mi amor. Mira en el video, mira en el video. ¡Yes! 3.1 segundos. El récord anteriormente establecido era 3.4. Pero bueno, felicidades al señor Mark Park. Bueno, y en la noticia de las vigas de la semana, esta semana se supo que arrestaron finalmente a dos personas. Dos personas fueron arrestadas. Me estás escuchando tú. Yo te estoy escuchando. El primero fue un ex, 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 no fue porque todavía, ex, ex representante de Veracruz que se llama, ¿cómo se llama? Ronald González y otro. ¡Ah! Así era la noticia. El señor Ronald González y otro. Y otro. Y en el otro, aparentemente Ronald González era el cabecilla que los vendía, dicen, dicen. Y el otro, que se llama el otro, era el que manejaba el camión. No sabemos cómo va a terminar este vigabiscidio. 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 ¿A ti te gusta la viga, no? Ay, no hablemos de esto ya, la viga. Pero tú siempre me dices, papito, dame la viga. Y yo nunca entiendo qué significa. La tuya. Ah, tú lo me dijiste anoche, mi amor, dame tu viga. Bueno. Yo no entendía. Bueno. Yo no tengo viga aquí acá. O tú de qué estabas hablando. Al rato entendiste y muy bien. Bueno, todo lo demás que escribimos esta semana se nos perdió en la computadora. Por eso es que estoy alargando la cosa. ¿Algún otro chiche? Bueno, el presidente Molinos fue allá a la ONU. No sé si tú lo viste. Habló de que, por favor, tomemos en serio la migración del cruce del Darién. Él habló. Dijo que, por favor, la ONU nos ayude que la vaina está fuera de lugar y no hay manera de controlarlo. Esa fue una de las noticias que se me borraron. Porque la computadora se apagó. Y bueno, Anastasia, segunda temporada que vuelve en noviembre, compra su boleto para ti. Y nuestra querida Yuri va a estar en una obra en marzo en el Teatro La Plaza. En marzo. Un aplauso. Vayan a verla, vayan a verla. Soy su rector Figueroa Mayani, siempre con la compañía de Yuri. Un aplauso a Yuri. Un aplauso. Yuri, muchas gracias, Yuri. Vamos para la casa. Ahora vamos para la casa. Vamos para la casa. Vamos a ver si hay vigas en la casa. Tú vas a buscar vigas. En el carro voy a ir tanteando para ver si hay. Si hay vigas. Sí. Soy Figueroa Mayani, siempre con la mañana. Namaste. Son reales, pero a veces no lo son. Con su amigo Figueroa Mayani, el mejor segmento de toda la porquería de quien te ve. sage el vuentadero. Chau. Cerve. Un saludo. Figueroa Mayani, siempre con la semana. Chau. Sabato. Chau. Chau. Chau.